Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Todos sabemos los valiosos que son nuestros dispositivos móviles, no solo por su costo, sino también por la cantidad de información que se almacena en ellos. Lamentablemente, no estamos exentos de perderlos o que nos los roben, por eso es crucial tomar medidas para proteger nuestra privacidad. En este video, exploraremos métodos prácticos para proteger nuestros datos en caso de robo o pérdida del dispositivo. No te lo puedes perder. Bloqueo de pantalla y contraseñas seguras. Activa el bloqueo de pantalla en el dispositivo y establece una contraseña segura o un método de acceso biométrico para mantenerlo protegido. Esto evitará que personas no autorizadas accedan a los datos y aplicaciones. Para ello, configura el bloqueo de pantalla y establece una contraseña segura. Recuerda, contraseña, sí, contraseña, aunque sea tedioso su uso. Utiliza contraseñas seguras para tus aplicaciones y cuentas. Puedes utilizar gestores de contraseñas para ayudarte y también la autenticación multifactor. Si tu dispositivo móvil ofrece opciones de desbloqueo mediante huella dactilar o reconocimiento facial, activalas. También puedes utilizar estos métodos para acceder a aplicaciones críticas. Respaldo de los datos. Realiza copias de seguridad regularmente de tus datos en dispositivos externos de almacenamiento o en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive, iCloud, Dropbox u otros. De esta manera, si se pierde o roban el dispositivo, se podrá recuperar los datos en un nuevo dispositivo. Asimismo, configura tu dispositivo para que realice copias de seguridad automáticamente, cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Así, siempre se tendrá una copia actualizada de los datos. Protección de los datos con encriptación. Asegurarse de activar la función de encriptación en el dispositivo móvil. La encriptación convierte los datos en un formato ilegible para personas no autorizadas, brindando mayor seguridad y privacidad. Rastreo, bloqueo y borrado de datos. Anticipando el robo o pérdida de un dispositivo, es importante utilizar aplicaciones de seguridad que permitan rastrear, bloquear y borrar remotamente los datos. Tanto en dispositivos Android como en iOS, se debe activar la función Buscar mi dispositivo o Buscar mi iPhone. Estas herramientas permiten localizar, bloquear el dispositivo o eliminar los datos en caso de pérdida o robo. Además, existen aplicaciones de seguridad de terceros que ofrecen funciones similares, como estas. Recuerda informar de inmediato al operador, a la policía y a los bancos. Esto con la finalidad de bloquear la línea, IMEI o MAC, suspender las operaciones bancarias y prevenir el mal uso de la línea. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen otros métodos para proteger los datos y la privacidad en caso de robo o pérdida de un dispositivo móvil. Si es así, los animo a que compartan sus conocimientos en los comentarios. Juntos, podemos ayudarnos mutuamente y aprender nuevas formas de mantener nuestros datos seguros. Listo, espero que ahora tengan una idea clara de cómo proteger sus datos e información personal en caso de pérdida o robo de su dispositivo móvil. Recuerden que la seguridad de sus datos depende de las acciones que tomen. Ustedes tienen el control. Agradezco mucho que me hayan acompañado hasta el final. Fue un gusto compartir esta información con ustedes. Hasta el próximo vídeo. Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema, por favor redáctale en los comentarios. Asimismo, si te gustó este vídeo, compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta. Hasta un nuevo vídeo.